Hola aventureros, hoy he venido a la naturaleza con un amigo. Vamos a hacer un poquito de una GR, que es una gran ruta, ¿vale? Pero solo haremos un poco de gran ruta, haremos un par de horas, no haremos más. Mira, acompáñame, fijaros, esta es la GR 92, estamos haciendo esta. Mira, la zona es Dos Ríos, en Cataluña, y hemos empezado desde una urbanización que hay aquí en Dos Ríos, hemos empezado a andar, y bueno, andaremos un par de horas más y ya está. Bueno, este vídeo es para recordar que la naturaleza es muy bonita, que salir el sábado por la mañana a caminar es salud, también te hace salir de casa, enmoverte, no estar todo el día viendo la tele, y en no de salir un poco con un amigo, pues fantástico. Salís un rato, camináis, os desfogáis, quemáis calorías... Nosotros hemos venido en ayunas, porque estamos haciendo un poco de régimen después de este confinamiento, ¿vale? Bueno, pues eso, el vídeo es para recordaros que hay un montón de GRs en toda España, ¿vale? Y entonces eso, tenéis, en cualquier municipio hay GRs. Así que recordad, buscarlo por internet, y buscáis una cercana y hacéis un rato, o sea, no hace falta que la hagáis entera, una GR puede ser cruzada toda España, quizás. Desde aquí, hay GRs que llegan hasta Montserrat, que está bastante lejos. Son como 60 o 70 kilómetros andando, y hay. Y hay algunas que son muy largas y otras muy cortas, bueno. Pues eso, solo os quería hablar de esto, que existen las GRs, las tenéis al alcance de la mano, y esto es gratis. Subes con el coche o vienes en bicicleta y la haces. Bueno, pues eso, vamos a hacer un poquito más de caminata, ¿vale? Hasta luego, aventureros. Hasta luego, aventureros. Gracias.